Hello chicos, espero que estén todos muy bien y quiero que me acompañes en este nuevo video. Parece de terror esto, yo veo que eso ya se ha entrado. Qué buena, está solo, aquí como para andar a medianoche. Vamos a ir a ver si hay desayuno. Me toca empezar hoy a trabajar. Hola, bueno yo estoy así. Ahí están. Voy a hacer un día bello, bello, subidado. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Estoy por acá en la empresa. Lo ven es que ahorita vamos a crear unos videos. No sé qué es lo que vamos a hacer. Dicen que es una sorpresa. Me dijeron que me hiciera hoy de negro, pues yo siempre de negro estoy. Pero bueno, aquí estamos. Uno de mis carros favoritos es el Dodge Challenger. Vean qué elegancia la de Francia. Ah, es hermoso. Muy bonito, en serio. Y lo maneja una mujer, pero me encanta. Ya ahorita estoy por acá, vamos a grabar un video. El video se trata como de magia, pues ya ustedes saben. Aquí poniéndome todo mi traje, mi vestuario para la actuación que se ven ahorita con la varita. Y chequeando por qué parte se coge. Bien, Brent con su traje. Bueno, por ahí está su sombrero y su varita también. Y también listo todo el equipo de producción. Por aquí con el parcero Marvin. Voy a hacer magia. Voy a hacer magia. Ahí están todos. Ya después vieron el video. Ah, cucha, me manché. Ay, hijo de la hostia. No, que está por esta. Ah, lo mames. Yo me voy a limpiar. Hemos hecho ya el truco. Ahora listos. Vamos a ver si grabamos otro video. Están preparando otra vez otro set. Está bonito el día, gracias a Dios. Está muy bonito. Tomando agüite. No sé a cuántos grados estamos, pero pues no es un calor así como tan estresante. Es rico. Estamos cerca a la costa y todo, pero no es un calor así como muy sofocante. Por eso ellos tienen saco y todo. Y demás, pero pues ahí están. Preparando para el set, ahorita de la grabación. Ya después de que hicimos la toma, ahora vamos a otra locación y Brent va a toda mierda en el carro. Ya va Brent. No, pero fue a toda. Aquí vamos con los parceros. Saludos. Y después nos pusimos a escuchar música de Disney. Ya después de haber escuchado música de Disney en el carro, pues bueno, por aquí está haciendo un bello día soleado. Yo lo que si no veo aquí nunca son nubes. Pues aquí ya listo el equipo también para hacer otras tomas. Y aquí viendo un avión cómo pasa. Vénganse los muestro. La empresa de Delta. Aquí el detrás de cámaras de cómo están haciendo unas tomas. Este carro está más alto que yo. Vean esta cosota. Ah, pero este también nos escapa. Este Corvette azul hermoso. Vean esta belleza de carrazo. Está re lindo. Está muy bonito. Vámonos. Vean esto. Soy nuevo en esto. Vean. Vámonos. Vamos aquí en el Corvette. Sí, señores. Aquí va el poder. Vámonos. Esto es poder, mami Vean, aquí tenemos a nuestro conductor Ah, no, pero mire, es el dueño de este carrazo Voy para donde Brent Estábamos grabando unos videos con la hermana de Brent Leslie Ella está en la luna Está muy bonita Sí, muy bonita Chao Esto es poder Bueno, señores Este es el poder de un Corvette Bien bonito, bien hermoso, bien Papacita Vea eso Vea esa elegancia Vea esa elegancia de Francia Hemos llegado Aquí está la empresa Vean este elegancia de Francia Bueno, señores, ahorita ya me voy ahora en este carrazo 4.40 Pero hermoso ese carrazo Tenemos al dueño Sí Ya ahorita nos vamos en este Ya voy para el hotel Ya se acabó este día Y bueno, yo también pues seguiré haciendo mis cosas Aquí nos vamos Aquí el sitio Esto es poder Me gustan estos rumbidos Estos sí me hacen feliz Estos rumbidos Saludos a la cámara Y ya por aquí llegando al hotel Ya a descansar Porque hoy fue un día larguito Y bueno Fue muy bonito Bueno y se fue Jair Bueno y se acabó este día Ya yo por aquí en el hotel Y gracias a Dios pues hoy fue un día muy bonito Muy excelente todo Y yo también pues por aquí Haciendo unos trabajos Editando Y ya Gracias a Dios Espero que les haya gustado este video Y si esto fue una experiencia muy bonita La que tuve hoy Ya un día más que se acaba Mañana será otro día Y solo Dios sabe que será el mañana Espero que les haya gustado este video Los trabajos Un poquito de aire Ya está de noche como les digo Y si Toca Chaos Ahora si Chaos A dormir